Hola amigos de La Mula, yo soy Charo Echegopar y este es mi primer libro. El año pasado tuve mi primera exposición individual de fotografía. Me sentí muy contenta de haberlo realizado porque tuvo mucho éxito y eso fue lo que me animó a desarrollar después un libro para que llegara más gente. Gracias al oficio de Ipsos Apoyo, este libro se hizo realidad. Les quiero contar un poco cómo fue que se me ocurrió hacer esta fotografía. A mí siempre me llamó mucho la atención los ambulantes, o sea la gente que trabaja en la calle, porque pensaba que eran personas con trabajos muy duros, porque tenían que aguantar mucho calor o mucho frío y tal vez serían personas tristes o amargadas. Entonces por eso pensé que, también vi que eran personas muy creativas, a pesar de la vida dura, entonces me animé a que sean los protagonistas de mi proyecto. Al empezar tuve la linda sorpresa de conversar con esta gente y ver que no eran ni tristes ni amargados, eran personas contentas, alegres y sobre todo orgullosas de lo que hacían. La manera en que yo me acercaba a ellos era diciéndoles la verdad. Les decía, qué lindo lo que haces o me encanta lo que vendes. Y esas eran las palabras mágicas para que ellos se relajaran y quisieran tener una conversación conmigo. Entonces yo les contaba de mi proyecto y la gran mayoría accedía a que yo los interpretara con mi lente. Y así fue como me la pasé casi dos años recorriendo Lima, metiéndome por diferentes lugares, fotografiándolos y aprendiendo de ellos, ¿no? Porque realmente son gente valiosa, porque sale a la calle a trabajar, porque no les queda otra y tienen que mantener a sus familias y no les importa lo que puedan pensar de ellos y tienen unas ganas de salir adelante y lo hacen, porque cuando converso con ellos me dicen que algunos de sus hijos están en la universidad y realmente lo que más me gustó de ellos es que a pesar de esa vida dura que llevan, tienen una actitud positiva hacia la vida. Entonces quiero invitarlos a que vayan hoy día a la presentación de mi libro, que es en Dédalo, en Saez Peña, en Barranco. Los espero a todos ustedes y espero que les guste mi libro. ¡Gracias!